No me hables No tengo por qué solo creer en mi hechada No me hables de los ritmos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré No me hables de mis tiempos que no te diré ¡Aguanta! 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 ¡Nos vamos a subir! ¡Nos vamos a subir! ¡Suscríbete al mundo! ¡Aguanta! ¡Auhai! ¡Auai! 되면 ¡Aar now, a quatre preparation de la campanares! ¡Nos vamos a subir! ¡Nos vamos a subir! ¡Nos vamos a subir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!